Uh, 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 uh! Uh, ahí saltó el ventilador. Bueno, uh, la nieve, qué mal con la nieve. Uh, 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 uh... Uhhh, la nieve, qué mal. Acuérdate que por el hielo bien, pero por la nieve no, esto es para la nieve es otra cosa. Máximo es 60 kilómetros por hora. Hola a todos, un saludo desde el territorio del Yukon. este increíble lugar en el norte de Canadá estamos en febrero los primeros días será 5 o 6 a unos 500 kilómetros de la frontera con Alaska estamos haciendo un test ride de la motocicleta porque hemos roto ahí un colector de radiador hemos estado cambiando, esperando la pieza y vamos a poder probar un poco el motor a ver si todo está bien para continuar con el viaje llevamos neumáticos de taco dual sport de taco corto y en esos tacos llevamos atornillados unos especiales tornillos de tusteno por eso tenemos grip sobre esta superficie wow si no es que emociona rato no me lo tengas en cuenta, es que ya lo vivo 2.7 en el delantero 3 en el trasero, llevamos altos presiones para que el taco trabaje bien Scream Tiger modelo 2006 en los 900 no sé cuántos centímetros cúbicos mira la guila, ¿le viste? down flat es un sistema es un motor de salto plano es un motor que no tiene puntos muertos técnicamente el cigüeñal el sistema de hidro cigüeñal es prácticamente perfecto es como si sería una bicicleta y condujésemos con tres piernas, ¿verdad? no existe el punto muerto no hay puntos inferiores ni superiores en este motor es por eso que va tan bien aquí en el hielo, ¿vale? pues va bien en todas partes tiene muchas cosas buenas mi preferido como por ejemplo el desgaste de la transmisión al no tener golpe como que la mantiene mejor es bueno para viajes de cargo pues es un motor de... no sé, tampoco te quiero contar tantas cosas tiene la suspensión estirada tiene algunas modificaciones hechas para que vaya por el hielo algunas han servido otras no tanto y lo más importante es tener gris con los neumáticos y tener un buen cadenado un pelín de esos que no te pasen ni las balas puedes llevar trajes eléctricos y de todo yo he probado con todo pero al final si te da el viento estás perdido yo llevo el traje de verano ahora estamos a 7 grados bajo cero con sensaciones térmicas de unos 14 ayer en la noche hemos llegado a menos 8 grados estamos en la parte final del invierno aunque todavía ha venido otra oleada de frío ahora pero pues nosotros hemos venido aquí a rodar sobre el invierno no bajo el invierno bajo el invierno no somos tan gozados bueno la máquina que llevamos es esta ya no sé qué más contarte de ella lo importante es eso el motor y y los neumáticos la verdad el motor para que sea progresivo no toquen los frenos y el neumático para agarrarte a algún lado yo no sé por qué pero siempre los pajaritos están en la carretera yo no sé qué pinche hacen ahí mira fíjate en primer lugar los colores del hielo cuando es negro es que está desgastado vale está desgastado y puede ser por dos cosas porque el neumático de los automóviles de los 4x4 desgasta ahí quiere decir que hay que frenar o porque se ha derretido y lo que estás viendo es el pavimento y es duro nosotros no debemos ir por el pavimento hay que coger siempre el hielo porque si no el taco se desgasta no se desgasta mucho pero se deforma hay que ir por hielo el neumático siempre es lo de siempre es como cuando en la GT declaran carrera mojada pues igual si vas con el otro pues ya sabes que te la vas a pegar entonces perdemos muchísimo gripe en eso los colores de hielo y luego están estos colores y luego hay otro color que es marrón que es porque tiene grava en las curvas normalmente para que los vehículos 4x4 cojan tracción fíjate para ahí fíjate para ahí welcome to the paradise para que los vehículos cojan tracción ponen grava por eso que llamo ese neumático de tacos para que la grava se aloje ¿verdad? en los vanos del neumático y nos permite tener tracción con el eso con el con el screw con el tornillo tres colores tío el muy blanco es nieve ni le toques porque embota la rueda y nieve con nieve mal el el negro es que hay frenada o poco grip ni te arrimes por ahí el que nos gusta a nosotros es el que es blanco pero un poco amarillo tío por ahí es donde podemos dar gas a fondo ahora vamos a ver aquí fíjate ahí en aquella curva a lo lejos este de aquí es el nuestro tío si es muy blanco es nieve ahí al fondo ya estoy viendo ya que hay color marrón esta curva que está ahí eso quiere decir que hay grava y cuando hay grava tú ahí no te salva nadie hay que reducir la velocidad fíjate está aquí la señal siempre en cualquier conducción una marcha menos cuando ves la señal de curva estamos en cuarta circulando por esta placa de hielo a unos 50 kilómetros por hora y al llegar a la curva otra marcha abajo y coloco el pie sobre el freno trasero el freno trasero mi negro es como si quedase con una cuerda de la motocicleta de la parte de atrás ¿verdad? en verdad no frena a ver esta es la grava aquí tengo que ir despacio para que trabaje el neumático que deje que la moto se hunda y ya empiezo a subir y llevo puesto el pie en el freno trasero como te digo porque en verdad es el timón de la motocicleta yo cuando quiero que la motocicleta se incline en la curva no muevo el manillar ni pendejadas de esas toca el freno trasero y al estar inclinado me jala de detrás y hace que la moto se incline de delante saludemos a los colegas a Peña de los fripos estos son unos pilas de baches que hay aquí por los vehículos 4x4 entonces ¿viste los tipos de hielo? hay otro desafío que es la dureza del hielo en verdad no es hielo es nieve compastada a veces hay hielo ahora por ejemplo eso que ves ahí lo negro es hielo se calentó se enfrió no sé qué ahora es hielo y hay otro desafío que es la temperatura del hielo no siempre está la misma temperatura cuando hay sombra está más frío que la temperatura de la noche está más duro hay que ir más despacio hay que dejar que el taco trabaje hay que dejar que penetre mejor y cuando hay sol cuando hay luz por aquí por ejemplo está duro yo lo noto noto que necesita más tiempo es algo muy sutil depende de la velocidad que lleve ahora te digo vamos a 50 por hora pero si le das más brisca necesitas que que trabaje que el neumático trabaje que el hielo trabaje el hielo no coño el el yo es que digo palabras en inglés el clavo joder el clavo trabaja que agustirre bueno entonces colores del hielo y después si está sombrío como por ejemplo ahí arriba en ese altito que ves ahí al fondo siempre hay que mirar lejos hay ahora un cambio de tracción de repente está tracción en el tornillo de un lado y está ahí fuera del otro cuarta tercera aquí es suave porque aquí justamente en este alto se produce un cambio de tracción trabaja empujando y ahora trabaja reteniendo acuérdate que el freno aquí nosotros le tocamos pues a ver que está ahí pero para nada más ¿para qué? ¿para qué vas a tocar de freno? ¿quién te manda a tocar de freno? bueno esto es fíjate que para ahí se nos da el sol de frente es una lástima pero bueno ciega un poquito ¿verdad? pero fíjate que sol de invierno tan bonito ¿eh? acuérdate que vamos conduciendo sobre dos tarjetas de crédito y traccionando solamente sobre unos seis tornillos más si llevamos en la rueda de adelante pues que es el timón ¿verdad? si perdemos el gripe en el tren delantero delante los tornillos los tenemos nuevos y detrás pues tampoco tanto 30 kilómetros por hora tenemos que cumplir la ley nosotros aquí con la velocidad de la vía aquí es lo que te digo ¿sabes? una marcha menos estamos subiendo si cojo nieve se me embota el neumático tío no puedo coger nieve no se puede no es una moto de nieve tío ¿por qué no sabes? no pregunten porque ya lo probé cuarta dejamos cambia ahí la tracción del tornillo y vamos hacia abajo una curva cuando vemos la señal una marcha menos por sistema no sabemos dónde vamos nunca hemos venido por aquí y ahí cogemos y trazamos tocamos el freno trasero un poquito para que la moto inclina algo y nos ayude no te la mueve a manillar en ninguna conducción abrimos el gas cuarta llegamos a la señal una marcha abajo siempre siempre que veas una señal de curva baja una marcha es igual que lo conozcas que no aquí la suspensión hay baches por la tracción de los vehículos 4x4 y llevamos la suspensión adelante llevamos un aceite multigrado y esta moto está modificada la suspensión es más larga tiene más recorrido porque lo último que quieres es perder el grip ¿sabes? lo último que quieres es que tengas saltitos y la suspensión es muy blanda el hidráulico de atrás está prácticamente abierto entero ¿qué quiere decir que está abierto entero? que la motocicleta se adapta muy rápido a las imperfecciones pero es un poquito más imprecisa pero casi que prefiero que se adapte que que sea precisa media metro para acá media metro para allá me da igual cuarta eso es esta, coño quinta cuarta en la curva como te digo motor revolucional y tocamos ligeramente el freno trasero y la vamos inclinando la vamos inclinando la vamos inclinando ahí va oh qué bonito qué bonito este lugar si lo que te gusta es andar en moto te digo que se ve esa experiencia si te gusta si lo que te gusta es que te vean eso ya es otro rollo oh bueno 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 como va aquí el hielo es perfecto ¿le ves? esto nos pisa de donde salen los de Red Bull haciendo el canelo sabes que están perfectas pero claro es que no está perfecto una marcha abajo y se lo enseñó ya le he metido y aquí con el freno sobre el trasero voy tocándole y dándole la inclinación a la moto la inclinación que la moto necesita sin soltar el gas o sea vamos a ver espera te quedó claro eso o no tú ya no le sueltes nunca nieve muy peligroso para nosotros tío la nieve está llena nieve por la atracción de los vehículos a veces porque hay viento y la parte de la carretera se nos pone en mitad y tú mi negro bueno estas enlazadas perfectas quinta ya estamos rodando unos 70 kilómetros por hora hermoso lugar hermosísimo lugar cuarta y aquí fíjate ya cambia el color hay sombra más despacio tío tercera por sistema a ver igual estoy valerido pero para que me se preguntan a ver tú ya tanto que yo te digo y no lo que yo hago curva ahí estamos bien de marcha ahí abrimos paulatinamente el gas y siempre colocamos guau mira mira que placas aquí sí aquí trabaja el cinemático como quiere perfecto prácticamente una marcha menos hay que estar continuamente jugando con el cambio nunca perder la revolución a veces aquí cuando está el hielo así tan duro es mejor llevarme a una marcha un poquito más larga yo creo muchas veces también es como un cinto ¿sabes? dices tú parece que ha sido lo mejor este tipo de conducción es el no hay que estar atento siempre ¿sabes? hay que estar atento cuando la conducción lo requiere esto es como el dejar de fumar no se falta estar todo el día pensando en dejar de fumar cuando te apetece te pones fuerte y ya está ya no fumo y aquí igual vale más tener reflejos que fuerza llevo un chingo de cosas en la moto de eléctricas de calentamiento he probado de casi todo pero pues al final lo que mejor funciona es un buen fave un carrerado bueno un motor potente y progresivo como el que llevamos y un casco eléctrico para ver algo porque si no te ciegas ese tipo de conducción por aquí va prácticamente perfecta la moto una marcha abajo pongo el pie en el trasero le toco para saber dónde está ahí y aquí la sombra ¿qué hace? poner ¡eh! ahí se fue un poquito poner el hilo como una piedra la verdad es que tengo los tornillos muy desgastados tío tengo que traer más para el año que viene la señal la señal cuarta tercera freno más de lo que parece pero como te despistes y te pongas a mirar los pajaritos por ahí ya se acabó bueno en esta curva la ves ahí siempre hay que mirar lejos a ver qué es lo que pasa hay nieve malo para nosotros y tocamos un poquito el seno para que trace y ahí ya cuando la moto endereza abrimos colatinamente el gas acuérdate de que para que la moto enderece más rápido lo que hay que hacer es abrir el gas si consigues abrir el gas más rápido pues eres el puto amo y si no abres más tarde pues no debes estar rápido eso es lo que tiene toco el trasero ponemos abajo y disfrutamos sobre todo esto es para disfrutar estos baches son los que nos revientan a nosotros aquí hay un momento ahí en que la rueda hace boom como que da un cuarto de vuelta sin agarrar ¿sabes? y dices meh ¿qué pasó ahí? pues eso pasó que está en el aire un rato y eso que yo te digo que da una suspensión flotante tú como una balsa de aceite no coger la nieve tío son caminos muy estrechos en las líneas estrechas hay que mirar lejos no mires aquí aquí no hay nada que ver mira allá tomar por saco a ver lo que está pasando eso es lo que te va a ayudar es que no puedes ir por ahí estorbando aquí la peña va a currar ¿sabes? no estamos aquí de vagos la gente tiene que ir a currar y todo y vas tú por ahí a 30 por hora dando pena no puede ser hay que ir rápido perfecto prácticamente me encanta esta conducción si te gusta andar en moto tío no te pierdas esto créeme tío y ahora si cambia el taco cuarta tercera y tenemos el control con el gas ¿vale? segunda tercera hay que controlarla con el gas tío que aceler y que reduzca pero con el gas los frenos aquí un poco para tumbarla y tal pero déjate frenar por aquí que ya sabes lo que hay ahí vamos ahí están los en las cuestas pasa eso ¿verdad? están los baches de los vehículos 4x4 cogí nieve por evitar los baches ¿qué quieres? ¿que el taco vaya en el aire o que no tengas gripe en el delante? lo escoge tío lo escoge yo me como los baches mi negro bueno pues está todo bien tío vamos a parar por aquí estamos felizmente acogidos por Luke y Aliza acá en Whitehorse me da esta pena irme pero pues mañana ya tengo que volver a emprender ya tenemos la temperatura baja del motor ya está todo bien y tuvimos una buena reparación y muchas cosas que hemos hecho la moto ya para pues para disfrutar de este pinche hielo tío acuérdate que lo más importante es disfrutar y no es importante hacer lo que te gusta mi negro lo importante es que te gusta lo que hagas thank you for watching yo sigo aquí ahí les va es que cuando hablas en la puta cámara no es igual que cuando vas solo hay que ir más concentrado que hablando tercera toco el trasero toco el trasero toco el trasero ahí tengo miedo tercera vas a fondo cuarta quinta tenemos la señora cuarta llegamos a la señora tercera revolución del motor soltamos el motor entero segunda porque esto se pone complicado toco el freno trasero para tumbar un poco y ahí me dio un bajadón tú echa el culo para atrás de ahí que sabes por delante